¿Por qué una mujer tan alta necesita ponerse esos tacones que te hacen andar mal? Y primero que todo soy una miss y yo me puedo poner los tacones que yo quiera Y tú estás hablando mucho de que la cinturita y no sé qué pero uno puede tener cinturita y también puede tener cerebro Mi cabecita Mi talento va a ser Mi talento va a ser un reportaje especial para Primer Impacto Ok, ¿le quieres dar el cue? Dale No, jamás Bueno Y es así como damos inicio a las noticias que han hecho titulares a través del mundo En el caso de Venezuela las cosas parecen no cambiar y lamentablemente muchos venezolanos han optado por mudarse de Venezuela y venirse a vivir a los Estados Unidos ¿Estabas enfadada? Después de tu actitud que me pareció fea tu actitud me pareció fea yo ya tengo el voto Pero es que la cosa es que no siempre todo el mundo va a estar de acuerdo contigo Eso Cada quien tiene su propia opinión A mí no me parece que tuviste actitudes es tu forma de ser me gustó mucho lo que hiciste sigue preparándote y te doy un dos Para mí tu pase ya no existe Gracias por ver el video Gracias por ver el video